bueno en este vídeo vamos a ver cómo instalar ruby on rails en linux en este momento estoy en una máquina que tiene linux mint en este momento si vamos a la consola y hacemos un neofetch es un linux mint que está basado en ubuntu es decir es una versión que está basada en debian y va a hacer este vídeo con una máquina instalada con arch pero después de evaluarlo un momento me di cuenta de que si hacemos la instalación sobre arch no hay mucha gente que tenga arch instalado en una pc es más probable que tengan alguna versión de debian entre ellas puede ser linux mint o puede ser ubuntu o puede ser la misma debian y bueno el proceso para instalar ruby on rails en linux primero que nada tenemos que hacerlo todo por consola y lo que vamos a hacer vamos a agrandar esto un poquito para que sean bien los comandos lo primero que vamos a averiguar es si ruby está instalado dijimos que ruby ruby on rails es un lenguaje es un framework web para hacer programas web está basado en ruby quiere decir que si yo hago ruby menos menos versión me debería devolver la versión de ruby que está instalada como acá me dice que no está instalado porque no está no me devuelve nada ahí mismo me sugiere que instale ruby entonces voy a hacer un sudo apt install ruby y damos enter ponemos la contraseña y ahí está me dice que si instalamos y se instala ruby es un framework que por defecto nos va a manejar bases de datos en sql lite quiere decir que también debería instalar sql lite 3 entonces tendría que hacer sql lite 3 menos menos versión y tampoco está instalada entonces vamos a instalar sql lite 3 entonces vamos a hacer sudo apt install sql lite 3 damos enter se instaló y ahora vamos a hacer ruby menos menos versión y ahí ya me devuelve que es la versión 3.0.2 y si hago un sql lite 3 menos menos versión ahora me devuelve que es la versión 3.0.3 además yo necesito tener instalados una serie de paquetes extras para que pueda funcionar todo ok el primero es el paquete ruby dev entonces vamos a hacer un sudo apt install ruby dev ese es un paquete ese es un paquete el otro paquete es libjam dev esto es porque hay algunos archivos de tipo jam en el en la estructura del directorio después lo vamos a ver y después tenemos que instalar un paquete más que es el ruby bundler sudo apt install ruby bundler ya está y ahora sí estamos preparados para instalar rails entonces vamos a hacer un gem install rails y acá me dice de que tengo un error porque no puede escribir en el bar librems entonces vamos a hacer un sudo gem install rails perfecto ahí terminó rails instalado en el sistema ahora sí yo hago un rails menos menos versión ahí me dice que la versión instalada es la 7.1.3.2 que si vamos a la página de rails que está circulando ahora si yo hago un bundler menos menos versión me dice que es la versión 2.3.5 perfecto si yo no instalo esos tres paquetes que hablamos nosotros primero instalamos ruby y después instalamos SQLite y después instalamos SQLite y después instalamos tres paquetes el ruby dev el libjam dev y el ruby bundler si yo no instalo esos tres paquetes cuando yo hago el sudo gem install rails que es todo esto que nos instaló en la parte superior me va a generar error si yo no instalo todas esas cosas en ese orden me va a generar error y no voy a poder ejecutar rails en la PC ahora como yo creo un proyecto de proyecto de rails yo me voy a ir acá a proyectos y vamos a crear una nueva carpeta y vamos a poner ruby on rails y acá adentro vamos a abrir una terminal esta terminal la vamos a cerrar vamos a maximizar vamos a agrandar la tipografía ahí está y para crear un proyecto de rails vamos a hacer rails new block rails new genera un proyecto y después tengo que ponerle el nombre del proyecto y en este caso lo vamos a llamar blog ejecutamos fíjense que ya me creó la carpeta blog acá me dice que necesito ejecutar como sudo acá me dice usar usin sudo entonces voy a ponerle la contraseña de mi sudo ahí está perfecto y ahí terminó todo ok porque todo está en verde si yo tuviera algún error acá esto me salen errores por todos lados y no puedo ejecutar el servidor entonces ahora esto lo vamos a abrir con visual studio code y acá tenemos el proyecto de ruby este es el proyecto de ruby que ya trae un docker file increíble trae un docker ignore ya me trae el proyecto con git incluido y ahora vamos a correr este servidor vamos a correr la aplicación porque en este momento ya está instalado pero nosotros tenemos que crear como cuando lo hacemos con Django podemos crear un servidor de desarrollo en el cual nosotros podemos montar ese servidor de desarrollo y montar la aplicación que acabamos de crear entonces para iniciar el servidor de rails vuelvo a la consola yo estoy parado en la carpeta ruby en rails o sea estoy parado acá y voy a entrar a la carpeta blog voy a hacer un listado y ahí tengo la carpeta blog voy a entrar adentro de la carpeta blog y dentro de la carpeta blog tengo todo lo que acabamos de ver en nuestro visual studio code y acá voy a tener que entrar a la carpeta blog voy a tener que entrar a la carpeta bin que es esta que está acá de binaries bin de binaries binaries voy a entrar de bin y acá adentro voy a ejecutar rails server y acá vemos que una vez que está ejecutado el servidor y acá me dice que en el entorno de desarrollo está en esta ip que es la 127.0.0.0.1 y en el puerto 3000 si yo abro botón derecho y hago abrir enlace acá me aparece la página de inicio de ruby on rails en el próximo vídeo vamos a hacer un paseo por todos los archivos que tenemos dentro de nuestro proyecto blog creado con ruby on rails y también vamos a ver nuestro primer hola mundo de nuestra aplicación blog para que vean cómo funciona esta estructura que tiene una aplicación hecha en ruby on rails así que nos vemos en el siguiente vídeo